¿Qué has hecho? He pagado un dineral y me he sacado una persona que, en fin, que no tiene sentido, vaya. Qué poca vergüenza, pero coño, si lo he hecho farmeando. No he sacado una gratis. He farmeado y he pagado. Di el nombre, no me acuerdo, ahora lo veréis. Tampoco tanto, igual jugué una hora y pico. Hice algunas fusiones así por sacar. A ver. Claro. Claro. Es que igual me saqué al man este. Igual me saqué al man este, que claro. Y lo que lleva, ¿eh? Y lo que lleva, claro.